¡Sí! 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 Mi y dos, mi primer paso, y no me quiero más que adelante. ¡Podéntesis Galletano! ¡Papos! ¡Papos desde el cielo! ¡Me quiero! Soy mi faro y soy mi guía, ay mi cariño, no me falla. Soy mi faro y soy mi guía, ay mi cariño, no me falla. Me acompaña, lo quiero siempre contigo, a mis abuelos, ojos de mi alma. ¡Alej!